Bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver la webcam Logitech String Cam. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Graba a 1080p a 60fps. Este es el lateral de la caja en el que podemos ver la cámara de color blanco y la parte delantera de color gris. Esta es la parte trasera y el otro lateral. Esta es la parte inferior. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla y cortamos el precinto. Abrimos. La cámara incluye una oferta de 3 meses de la aplicación XSplit. Y aquí tenemos las instrucciones de la cámara, en varios idiomas, incluido en español. Vamos a sacar el resto. Bajo la tapa superior encontramos unas breves instrucciones ilustradas. Aquí tenemos la cámara. El soporte de la cámara para ponerla en un trípode y el soporte de la webcam para ponerlo sobre nuestro monitor. Aquí tenemos la webcam. Y ahora vamos a ver la longitud del cable. Y tenemos un cable de 1,50 m. El cable sale directamente desde la cámara y termina en un conector USB de tipo C. Por aquí delante tenemos la cámara y esto es tela de color gris. Aquí podemos ver que dice Logi. La cámara tiene una apertura de 2,0 hasta 3,7 milímetros. Se puede direccionar hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Y aquí tenemos el enganche para nuestro monitor. La cámara se puede sacar de este enganche. Y añadirle este otro enganche que sirve para enroscarlo en cualquier trípode. Una vez enganchado no podemos moverlo sino con el trípode. Para que se sostenga la webcam en nuestro monitor, abrimos el soporte. Bajamos esta pestañita. Aquí tenemos el monitor. Y colocamos el enganche aquí. Y la parte trasera la ajustamos al monitor para que no se caiga. Una vez ajustado no se cae. Como puedes ver se queda súper bien enganchado. La cámara es súper ligera. Tiene autoenfoque. Y con ella podemos grabar en horizontal y en vertical. Y este modo nos sirve para Instagram y TikTok. Aquí tengo un pequeño trípode. Y este es el accesorio que trae la rosca para enroscarlo en el trípode. Y una vez colocado. Podemos poner nuestra webcam en horizontal. Y también en vertical. Cuando activamos la aplicación de Logitech. Se enciende este LED de color blanco. La webcam incorpora dos micrófonos. Por lo que puede captar el sonido en estéreo. Para conectar nuestra webcam. Únicamente necesitamos un conector USB de tipo C disponible en nuestro ordenador. Y lo enchufamos. Si no tienes ningún puerto USB de tipo C en tu ordenador. Puedes comprar un adaptador. Después de un ratito de haber conectado nuestra webcam. Nos aparece este recuadro que dice Software Logitech Capture. Y nos dice, para disponer de todas las funciones de la cámara web Logitech. Es aconsejable instalar el software Logitech Capture. Para instalar el software Logitech Capture. Haga clic en instalar a continuación. Pues pulsamos el botón lila. Se está descargando e instalando Logitech Capture. Esperamos a que se llene toda la rayita. Ahora nos aparece la ventana de bienvenida de Logitech Capture. Al hacer clic en instalar. Acepta los términos del contrato de licencia de usuario final. Pulsamos instalar. Aquí decidimos si queremos compartir nuestros datos analíticos con Logitech o no. Yo voy a darle no gracias. Tú eliges la opción que tú prefieras. Se está instalando. Y esperamos un poquito. Ya está instalada. Y ahora pulsamos el botón que dice Iniciar Logitech Capture. Esta ventana nos dice, comparta su pasión con Logitech Streamcam. Diseñada especialmente para creadores. Es la cámara perfecta para Twitch, YouTube, Instagram y otras plataformas de difusión de contenidos. Aquí tienes el botón de más información por si quieres leerlo. Y pulsamos Siguiente. Pestaña de efectos y superposiciones de texto. Es fácil añadir texto a los vídeos y elegir entre diversos estilos de fuentes, colores y fondos predefinidos. Además, ahora todos los efectos se encuentran en una misma pestaña para agilizar el flujo creativo. Pulsamos Siguiente. Es compatible con Mac OS y modo oscuro. Logitech Capture está disponible en Mac OS 10.14 y 10.15. Elija si quiere trabajar en modo oscuro o claro. Pulsamos Siguiente. Cámara virtual. Agree Logitech Capture como fuente de cámara a sus plataformas de streaming favoritas como YouTube, Facebook Live o Twitch a través de OBS o Split. Pulsamos Siguiente. Cree un ID de Logitech para disponer de funciones y guardar todos sus ajustes de configuración de Logitech Capture en un perfil. Puede guardar varios perfiles entre los que alternar de una sesión a otra. Ya no tenemos más pestañas, así que pulsamos en Iniciar sesión o crear cuenta. Nos dice que hay una actualización. Puedes hacerlo ahora o más tarde. Si lo deseas, tú la puedes instalar más tarde. Yo voy a pulsar en Continuar. A partir de aquí, el proceso es el mismo que cuando instalamos la aplicación. Así que no te lo voy a volver a mostrar. El sonido y la imagen es el que nos ofrece la webcam Logitech StreamCam. Pues como puedes ver, ya aparece la imagen en pantalla. Ahora solo tenemos que ajustar. Ajustamos la cámara para salir bien en nuestra webcam. Aquí tenemos las opciones. Frecuencia de cuadro. Podemos tenerlo en Dual o Estéreo. Estabilización de la imagen. La podemos activar o desactivar. Auto encuade. Marca de agua no. Efectos de escena. Y aquí tenemos todos los FPS. La resolución. La resolución voy a poner Full HD. Y los FPS los voy a poner a 60. Codificación de vídeo. NVIDIA NVIDIA NVENGA. Aquí tenemos la ubicación. Y aquí decidimos qué micrófono queremos. Aquí tenemos la opción de usar el micrófono de nuestra webcam. O el micrófono externo que tengo yo en mi PC. Aquí tenemos los accesos directos mediante el teclado. Y vamos a crear una cuenta en Logitech. Pulso en iniciar sesión. Y pulsamos en crear una cuenta. Ahora puedes crear tu cuenta usando tu Apple ID, Google, Facebook o Amazon. Yo voy a usar Google, pero tú puedes usar el que tú prefieras. Elijas tu cuenta. Pulsa sobre ella. Y ya tenemos nuestra cuenta creada. Ahora solo tenemos que iniciar sesión. Pulsamos sobre nuestra cuenta. Y ya estamos en nuestra cuenta. Por aquí te dejo el vídeo recomendado. Y por aquí tienes el botón de suscripción. Pues eso es todo amigos. Hasta pronto.